Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Auspicia este programa, el Club Japón Asia-Pacífico. Una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen. Una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza... Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota, con la conducción de Pepe Cocubu. Muy buenas noches queridos amigos oyentes, muy buenas noches queridos invitados. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hoy vamos a hablar de algo fundamental, que es que los clientes estén contentos. ¿Cómo hacemos que los clientes estén contentos? Y la clave del éxito de cualquier negocio es saber leer lo que quieren los clientes y transformar esos deseos y esos sentimientos en productos o servicios. Clave Japón es un programa de tecnología con anclaje cultural y cultura con fin productivo. Un programa diseñado para que capitalices la cultura de Japón para hacer crecer tus negocios. En la operación técnica Leonardo Giusti, en la locución Mónica Pedre, en las redes sociales Nicolás Cianca Glini, en la coordinación Jorge Cabrera, en la co-conducción Marcos González Gaba, y en la conducción este amigo y servidor Pepe Cocubu, que les viene a hablar de pensamiento de clase mundial para tener capacidad de clase mundial. En el programa de hoy tenemos como invitados al doctor Martín Arballo, a la ingeniera Laura Oxarchin, el consultor certificado Marcelo Andrade. Disculpe Laura, por favor, por la dificultad. No, le repago. Licenciada. Así que bueno, y eso que me lo dijiste. Hoy vamos a hablar de cómo diseñar mis productos para producir el deleite de nuestros clientes. La ingeniería Kansai. Y también vamos a ver un medio para lograr el deleite de nuestros clientes, porque nuestra producción eficiente y de calidad va a generar esa satisfacción, a través de una herramienta muy interesante que se llama Mizusumashi. Bueno, muchísimas gracias y ahora seguimos. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina, método japonés, ingenio criollo. Bueno, el centro de esta parte es ingeniería Kansai. Y siempre con ese propósito, ¿no? De generar esa satisfacción en el cliente. Y que por supuesto esa satisfacción del cliente se transforma en nuestra satisfacción, porque el cliente nos va a pagar contentos y va a volver y va a recomendar. Así que el deleite es la clave de todo éxito. De manera que la ingeniería Kansai es una herramienta estratégica para el deleite del cliente. Les voy a presentar al invitado de lujo que tenemos hoy, que es el doctor Martín Arballo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bienvenido Martín. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Martín es diseñador industrial por la Universidad Nacional de La Plata. Doctor en ingeniería por la Universidad de Chiba, Japón. Especializado en diseño de automóviles. Experto en diseño de productos, procesos y calidad asegurada en torques en fábrica de equipamiento original OEM para la industria automotriz. Correcto. Profesor adjunto de diseño e ingeniería automotriz en la UTN de General Pacheco. Jefe de trabajos prácticos de management y marketing de arquitectura de la Universidad Católica de La Plata. Y compañero ex becario del Ministerio de Educación y Ciencias de Japón. Martín. Bueno, nuevamente bienvenido. Pero queremos aprovechar tu presentes acá para que nos cuentes un poco de cuál es la importancia del diseño para la satisfacción del cliente. Bueno, en principio el diseño lo que busca siempre es generar soluciones. La idea es identificar problemas, necesidades que tenga el usuario, el usuario identificado para el caso. Y a través de un análisis, un estudio, se realizan propuestas que sean necesarias para satisfacer a los clientes. Por lo general, además de abordar las necesidades funcionales, tiene el poder de poder crear experiencias significativas que fortalecen la relación emocional con el producto o servicio. Eso es básicamente lo que hace el diseño. Diseño industrial es lo que yo estudié, diseño de productos donde se aplica, pero hay otras ramas, también diseño de servicios, psicología del diseño. Hay un montón de ramas del diseño. En la Universidad de Chiba, donde yo estudié, había por lo menos 10 ramas del diseño. Qué interesante. La verdad que sí. Los japoneses justamente tienen ese poder de observación. Así que bueno, Martín, contame qué conocimientos adquiriste en Japón en este sentido. Bueno, lo primero fue descubrir que diseño no es solamente diseño de producto, sino que hay una inmensa variedad de diseños. Todo lo que tiene que ver con sistemas, con Kansai justamente, que es una de las ramas que se toca puntualmente. Básicamente, la ingeniería Kansai puede transformar al diseño, enfocándose en los aspectos emocionales y sensoriales del usuario. Y de esa forma uno, en definitiva, lo que logra es generar un producto que esté mucho más orientado al usuario, desde lo emocional. Uno puede darle un producto, ya sea una herramienta, por ejemplo, que funcionalmente sea adecuada, pero que no tenga una conexión sentimental con el usuario. En cambio, logrando identificar parámetros emocionales, cuantificándolos de manera rígida, vamos a decirlo, se puede volcar en un diseño físico o en un sistema o en lo que sea necesario para poder agregarle un plus a ese producto. Esa es la magia, ¿no? Esa es la magia. Porque es transformar algo totalmente intangible en algo totalmente tangible, con especificaciones, con un método de producción. Hay que decodificar. El mensaje sería ese. ¿Cómo decodificar una emoción para poder generar algo que te vuelva a producir esa sensación que de alguna manera vos añorás tener en ese producto? Ese es un poco lo que busca el diseñador. Y el diseño, en definitiva, es eso. Es decodificar una necesidad y poder implementarla dentro de esa solución que se está ofreciendo, en este caso, a modo de producto, para lograr satisfacer una necesidad y también el deseo emocional de tener algo que realmente sea agradable cuando lo utilizo, ¿no? Claro. Viste que los japoneses hablan de el deleite del cliente. Va mucho más allá de lo que es la satisfacción del cliente, que por supuesto es una condición indispensable. Pero hablan de ir más allá, van al deleite, ¿no? Y sí, sí. Tiene algo que ver esto, ¿no? De cansei. Tiene muchísimo que ver. Yo diría que es el origen de todo esto. Ahí está. El cansei está basado justamente en entender de qué se trata lo que siente el usuario y cómo transmitir a través del producto eso que tanto necesita el usuario, ¿no? ¿Qué quiere decir cansei? Bueno, eso significa, de alguna forma, capturar y traducir las emociones y sensaciones de los usuarios en características tangibles del producto. Perfecto. La palabra, perdóname, cansei significa sensibilidad o sensaciones profundas. Esa sería un poco la traducción, ¿no? Si no tenemos que empezar a hablar en japonés y... No, no. Se nos van a enojar. Nos entendemos nosotros solos. Bueno, excelente. Seguimos en el siguiente bloquecito. Bueno. Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Marcos, ¿estás? Tenemos un problema con la pantalla, pero sé que estás. Hola, ¿cómo estás, José? Sí, yo estoy aquí escuchando muy atento, muy interesante todo lo que comentó Martín. Y bueno, espero que me puedan ver. Un gusto ser parte. No importa si no te vemos, pero te escuchamos. Si te acercás un poquitito más al micrófono, se te escucha un poquito suave. Bueno, yo estoy en Córdoba. Ahí estamos. Muy bien. Estoy en Córdoba en este momento. Disculpen por cualquier error o problema técnico. Estuve participando del Bono Dori de Japón aquí en Córdoba. Y bueno, estoy desde aquí haciendo algunos trabajos también en pos de las relaciones con Asia. Muy bien. Bueno, traduzcamos. Bono Dori es esa danza japonesa popular, ¿no es cierto? Verano. De verano. Así es. De honor a los muertos. Mirá. Así que el Obon es el festival en honor a los muertos. Sí, sí. Estuvo el embajador de Japón aquí en Córdoba y también estuvo, bueno, una gran parte de la comunidad japonesa presente, así que fue una gran fiesta. Bueno, bueno, qué bien. Bueno, pero sigamos con las preguntas a Martín. Yo le voy a hacer una que me quedó y después te paso a vos la aposta. ¿Cómo te marcó Martín la experiencia en Japón? Bueno, la realidad es que se aprende mucho allá. Desde que uno llega, por lo menos en mi caso yo no tengo parentesco con Japón. Y fue en una época, yo fui en el año 2000. Fue todo muy nuevo y de rato fue muy chocante porque al principio no lo podía asimilar. Pero bueno, de a poco fui logrando conectar en distintas actividades y pude llegar a conocer gente muy valiosa en cuanto a lo espiritual, a lo sentimental y al afecto, ¿no? Gente que prácticamente me acompañó los siete años que estuve allá y bueno, de cierta manera indirectamente todo lo que no fue universidad también me ayudó con el entendimiento del cáncer. Y lo pude volcar en un diseño que yo te mostré. ¿Podría mostrarlo acá en cámara? Mostrarlo en cámara, sí, sí, sí. Este es un diseño, no sé si se llega a apreciar a la totalidad. Ahí lo ves. Ahí se ve. Bueno, ahora les comento. Esto se trató de una competición de diseño que después definitivamente lo presentamos en dos competiciones. Lo hice con otra persona más. Entonces, la idea era justamente... Ganaron un premio, ¿no es cierto? Dos premios. Uno en Canadá y otro en Alemania, en la exposición de Frankfurt de Automotriz. Qué bueno. Resumiendo para no irnos con el tiempo. La idea era justamente para una pareja de personas mayores, ¿no? De la tercera edad, poderle brindar esa sensación que da el Engawa, que es ese sector entre adentro y afuera en una casa típica japonesa, de las que tiene ese patio rastrillado, etc. Entonces, trasladar esa sensación a un vehículo y que puedan utilizar eso como un medio para vincularse con el afuera, poder salir y disfrutar y de esa manera entregar un poco, no solamente un medio de transporte, sino algo que los complete desde esa sensación de placer, ¿no? De poder disfrutar al aire libre tal cual como si estuviesen en su casa, ¿no? Sí, realmente, ¿no? Es como ir de picnic pero en tu casa, llevar tu casa... Te llevas un pedazo de balcón en tu casa. Esa fue la idea y por eso, bueno, gustó y obtuvo premios, ¿no? Fue una experiencia realmente interesante. Primero porque me obligó a ver algo que todavía no había visto, que era observar alrededor cosas que uno normalmente no ve. Uno por lo general se fija en los jóvenes, quiere hacer un auto deportivo o algo por el estilo, pero ir un poquito más allá. Explorar el cáncer, ¿no? Desde un punto de vista de la tercera edad, ¿qué necesidades tiene? ¿Qué problemas de acceso tiene un vehículo? ¿Qué le gusta? ¿Cómo poder utilizarlo? Darle la posibilidad de salir de su casa, ¿no? Disfrutar al aire libre, integrarse con el resto de la gente y, bueno, obtener un poco ese goce que se busca dentro del cáncer en este producto que estéticamente no busca ser una Ferrari, y busca ser justamente un acompañamiento para esa función, ¿no? Tan necesaria para todo. Maravilloso. Fíjate que uno piensa que esto es un misterio, ¿no? En realidad es lo más natural del mundo. Es pensar en el otro, ponerse en el lugar del otro y entender. Cuando vos vas a hacer un regalo a alguien que querés, vos te pensás qué le va a cantar. Exactamente. Es el mismo concepto. Es pensar en el otro. Bueno, Marcos. Marcos. ¿Querés hacerle alguna pregunta vos a Martín? Sí, por supuesto. Bueno, quería preguntarle si él ve aplicado esta filosofía en Occidente o si la ve similar a cualquier otro pensamiento de relación con el cliente. O es algo muy específico de Japón en lo que estamos hablando. Es específico de Japón desde el punto de vista que ellos lo percibieron, lo tomaron, lo identificaron y lo transformaron en una rama de la ingeniería. De ese punto de vista sí es netamente japonés. Pero bueno, todos tenemos sentimientos y todos conocemos, por ejemplo, la marca Apple y la gente que es clienta de Apple no quiere otra cosa que no sea Apple justamente porque esos productos que adquieren tienen algo más que les da un estatus, una sensación. Y bueno, en otros productos electrónicos de esa categoría no lo vemos eso. Entonces, si lo quisieron hacer ex profeso o si fue una casualidad, yo no lo conozco porque no tengo la información precisa de lo que hizo el Departamento de Diseño de esa marca, pero estoy convencido de que lo lograron. Lo lograron 100%. Bueno. Bien. ¿Querés preguntarle otra cosita? No, específicamente quería saber, bueno, cómo es la aplicación de esta filosofía, si la puede de alguna manera explicar en algunos preceptos simples de cuáles son las bases de esta filosofía. Bueno, te comento lo más breve posible para no irnos de tiempo. Lo que se busca es tener una conexión emocional con la persona que va a ser el cliente de este producto, llegando más allá de la funcionalidad y dándole algo que le haga sentir sensaciones deseadas dentro de características tangibles. Como te decía, a ver, el primer iPod tenía una ruedita sensible, no tenía botones y eso fue toda una revolución. Y vos me decís, bueno, si era una ruedita que era táctil, perfecto. Pero el que lo implementó tuvo resultados grandiosos. Después le sigue la experiencia de uso, la diferenciación en el mercado y todo eso genera fidelidad del consumidor y que lo recomiende, en definitiva, ¿no? No sé si queda un poquito más de tiempo, lo explico más en detalle. Bueno, la experiencia de uso. Se busca que el diseño sea fácil de usar, intuitivo, que no te tengas que volver loco para encontrar una función. Eso mejora la experiencia del cliente y la calidad que tiene de vida al utilizar ese producto. Eso es base dentro de lo que es la ingeniería Cansei. Y el diseño lo que busca ahí es justamente traducir esas sensaciones deseadas en características tangibles. Yo te puedo dar un ejemplo para bajarlo un poco a tierra, ¿no? Imaginemos que yo diseño un cubo y te lo doy y no está bien terminado y tiene aristas, cantos vivos y automáticamente no te va a generar una sensación agradable cuando vos lo tengas en tu mano. Bueno, aquella persona que diseña ese producto y tiene en cuenta eso y te genera una superficie agradable al tacto, que no te corte, etcétera, va a lograr una sensación diferente en el usuario, ¿no? Alguien lo puede definir como calidad, porque muchas veces se confunde. Esto es de calidad. Hay cosas de calidad que no tienen en cuenta el Cansei y, sin embargo, tienen buenas terminaciones. Entonces, a veces se puede llegar a confundir, ¿no? Hay un gris en algunos momentos, pero Cansei lo hace ex profeso. Esa sería la diferencia. Bueno, seguimos después. Disculpen la tiranía del tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Por eso pregunté. Pero muy bien. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92 Bueno, excelente. Después seguimos en la mesa ronda, seguimos redondando un poquito estas cosas, pero ahora yo estoy curiosísimo por entender qué es esto de Mizuzumashi. Mizuzumashi es una araña de agua, no sé qué corno tiene que ver con la satisfacción del cliente, con la gestión, una araña de agua. A ver, hoy tenemos también gente de lujo, como siempre, ¿no? Entonces vamos a presentar a Laura Oxarzin. Ahora creo que me salió. Perfecto, ahora perfecto. Gracias, gracias. Es licenciado en Administración de Empresas con Orientación Comercialización. Asesor certificado en Tecnologías de Gestión de la Producción. Curso de Especialización en Practical Production Management for South America en Japón. Se desempeña en Inti Entre Ríos en el área de mejora de la productividad, brindando asistencia técnica a empresas y capacitando en diversas temáticas de tecnología de gestión y mejora de la productividad. Es docente de la Universidad Nacional de 3 de febrero, cátedra, gestión de las operaciones. Y voy a presentar también a Marcelo Andrade, que lo primero que pone es que es casado y que tiene un hijo. Debe ser porque no quiere que las chicas se entusiasmen demasiado, entonces previene la circunstancia. Muy prudente lo tuyo, Marcelo. Socio, fundador y director de EIM Electromedicina, www.eym.com.ar, dedicada desde 1992 a desarrollar, fabricar y comercializar equipamiento electromédico. Asesor en Tecnologías de Gestión, verificado, certificado también por el Inti. Desde el año 2013 se desempeña como consultor aplicando herramientas de gestión. Clínico del programa Clínicas Tecnológicas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Socio fundador y actual presidente de nuestra querida Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión, AATG. Colabora en la coordinación de la Comisión de Intercambio de Experiencias PYME de ZAMECO, Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo. Bueno, muy bien. Marcelo, empezamos con las preguntitas. ¿Qué es esto del MISUSU Maggi? ¿Qué onda esto? ¿No sacás de esta confusión tremenda? Porque no sabemos si es la clínica de medicina o si es la zoología entomológica. ¿De qué se trata? Bueno, vamos también a tratar de pensarlo como un diseño esto también. Ah, bueno, ya que estábamos hablando de eso. Me voy, me voy. Ya me robaron el... Me dejaste la competencia. Le gustó mucho, me parece que le gustó. Me parece que dada la introducción podíamos también sumar ese concepto. Bien, bien. Bueno, esto de la araña de agua también lo encontré como caminante acuático. Yo también tuve que buscar una traducción porque la verdad que no suena nada familiar. tiene que ver con el rol que tiene una persona, vamos a decir, por ahora, con las tareas que tiene una persona, con el fin de mantener los materiales que necesita en un determinado área de producción. Sabemos que una empresa manufacturera tiene operaciones donde los materiales se van transformando y cada operación va a tener tumos de entrada y una salida a partir de esa transformación. Esa salida puede ser un producto semilaborado o un producto terminado. Y justamente esta palabrita, misus y magi, tiene que ver entonces con el diseño de la logística interna dentro de una planta productiva. Es el rol de esta persona, digamos, de aprisionar los puestos de trabajo de materia prima para que después ocurra esa transformación y luego, digamos, tomar el producto que es la salida de esa operación. Muy bien. Marcos, ¿estás? Sí, aquí estoy, aquí estoy, José. ¿Querés hacerle una pregunta a Marcelo? Sí, por supuesto. Estoy muy interesado en este concepto de misus y magi. Y le quería preguntar, bueno, ¿cómo surge esto? ¿Cómo es que nace esta forma de aplicar este conocimiento o esta filosofía? Bueno, ya en la década del 50, Toyota introduce por primera vez esta figura, esta persona dedicada exclusivamente al movimiento de materiales, en las cantidades exactas para los distintos puestos de trabajo, evitando que sea el operario quien vaya a buscar los materiales, por lo tanto, especializando, digamos, o enfocando, digamos, más la tarea del operario en la transformación, en el agregado de valor. Y esta separación entre las operaciones de logística y las de valor añadido, bueno, les llevó a ellos a un aumento de la productividad. Ya que obtuvieron buenos resultados, siguieron desarrollando, y ya cerca de los 80 ya tenían un trencito, digamos, que iba llevando los materiales y iba haciendo distintas paradas a lo largo de la línea. Hoy en día esto se hace con un AVG, con un vehículo autoguiado, que recorre la planta, transportando los materiales, por supuesto que este es el resultado de muchos años de desarrollo. Pero estas mejoras también se han realizado y adaptado, digamos, esta herramienta a otros sectores industriales. Bueno, bueno, muy bien. Marcelo, ¿cómo nos ayuda para lograr mejor la calidad, el tiempo de producción y los plazos de entrega de esta arañita de agua? Bien, para aplicar este enfoque, vamos a llamarlo, se analizan las tareas que realiza esta persona, esta persona que se dedica a transportar los materiales que suministra, los materiales a las células de producción. Y a la hora de diseñar estas actividades, podemos incurrir en diversas pérdidas o mudas, como podían ser los viajes en vacío, los transportes innecesarios, los movimientos innecesarios de las personas, el acercar materiales antes del tiempo o no en la cantidad necesaria. Y esto ya lo hemos visto, digamos, estos conceptos que acabo de... Estas pérdidas o mudas están asociadas al concepto de 7 más una pérdida, que en algún momento también hemos marcado en otros programas. Así que es importante, voy a hacer hincapié en esto, la necesidad de contar con un buen diseño, pensar bien, para poder encontrar una buena solución que no contenga pérdidas y que también garantice el suministro a las células de producción de una forma adecuada y, digamos, adecuando este aprovisionamiento al consumo de materia prima de cada estación de trabajo. Esto favorece el flujo y crea un sistema más pool, más just-in-time, es decir... Eso es lo que iba a preguntar. Me venían un montón de cosas a la cabeza. Just-in-time, push-in-pool... Lo dejamos para... ¿Para después tenemos que hacer una pausita? Adelante. Vamos. Tiene de todo eso. Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano, el mejor sistema de producción de todos los tiempos adaptado por profesionales para usted. Bueno, Laura se está saliendo de la vaina por contarnos de qué se trata. Quiero meter cuchara. Quiero meter cuchara ahí. Marcos, ¿vos tenés alguna preguntita para Laura? ¿Despertó tu curiosidad el tema? Sí, completamente, completamente. Bueno, Laura, te quería preguntar primero sobre este concepto, si se aplica a una persona, si es un equipo y que lo lleva adelante, si hay un rol específico que es individual, o es en grupo, y qué herramientas se aplican para llevarlo adelante. Sí, por ahí contestando, empiezo del final, y que justamente fue un poco lo que nos dejó picando ahí Marcelo. La realidad es que es un conjunto de herramientas las que están involucradas o asociadas a este concepto, ¿no? No es que de buenas a primeras uno en una planta manufacturera lo pueda aplicar. Esto nosotros podemos hablar de las 5 S, que también ya son conocidas, pero para poder aplicar este concepto realmente necesitamos que haya condiciones de organización, de orden, de limpieza en la planta, que las operaciones sean repetitivas, ¿no? imprevisibles, que uno sepa cuáles son esas operaciones, y que justamente estén estandarizadas. Cuando uno se encuentra con un proceso de ese estilo, es que podemos empezar a estudiarlo, a tener un tiempo de ciclo, un tag time, para poder llevar adelante lo que hablábamos recién, ¿no? Tener este rol, me gusta decirle, el rol del abastecedor, ¿no? Que venga y nos abastezca cada puesto de trabajo con las cantidades necesarias que va a necesitar este proceso, y en el momento que lo necesita. Entonces, fíjate que era lo que decías vos recién, se te vienen en la cabeza múltiples conceptos para ese proceso. Magnífico, magnífico. Mira, Laura, sí, por supuesto, está clarísimo. ¿Hay ejemplos cotidianos que nos ayuden a entender el concepto? Sí, sí. A ver, por ahí quedó picando también esto. Se aplica a cualquier tipo de empresa. O sea, en realidad es un concepto que tenemos que empezar a hacerlo fluir dentro de la empresa. Y lo podemos ver diariamente en nuestro hogar, ¿no? Digo, siempre que nosotros llegamos del shop, la otra vez buscando ejemplos hogareños, digo, me imagino, y siempre le doy a mis alumnos, esto de el hacer una torta, ¿no? Cuando uno va y se enfrenta al desafío de hacer una torta, en general lo que trae son todos los ingredientes al lado de uno y la empieza a hacer. Pero imagínense si uno no haría eso. Si uno para hacer la torta saldría a buscar los huevos al almacén y volvería, y luego buscaría la harina, la harina dentro de la cena, después se le ocurriría decir, bueno, el azúcar, ay, no tengo azúcar, salgo y lo voy a comprar y vuelvo. O sea, todas esas pérdidas de transporte que uno tiene, de tiempo, para ponerme a hacer el proceso. Después que tengo ya todo listo, me voy y me transporto hacia el horno. Digo, todas esas cuestiones, si uno lo piensa en una planta manufacturera, lo evitaríamos, ¿no? Digo, tendríamos todo alrededor, o alguien nos abastecería eso si fuéramos que estamos haciéndolo en serie, para tener todo cerca, ¿no? Y terminaríamos la torta y alguien la llevaría al horno. Ese abastecedor. Maravilloso. A mí me gusta decir el rol del abastecedor porque se nos vuelve un poco más gráfico. Me encanta que uses el ejemplo de la torta, porque yo creo que la gastronomía y la pastelería, por supuesto, es la manera más fácil de entender un proceso, tanto como proceso de fabricación como como un servicio, ¿no? Así que muy bueno el ejemplo. Por ejemplo, decime una cosa, Marcos, Marcos. Sí, quería preguntarle a Laura, bueno, sabemos que por ejemplo el método Kaizen se está aplicando en YPF y se está aplicando en muchos otros sectores. Quería saber si este proceso de Mitsuzumashi se puede aplicar en diferentes empresas, sean de, no sé, todo tipo de rubro, o tiene algunas limitantes. No, sí, sí. O sea, el concepto fue evolucionando y hoy lo vemos, a mí me tocó estar en dos ocasiones en Japón, en un estudio cuatro meses y medio, en el 2009, y me acuerdo que yo ya había visto ahí que para nosotros fue maravilloso ver algo, o sea, un vehículo que nadie lo manejaba y que iba dejando en distintos puestos de trabajo elementos. Era como, o sea, fuera de serie, ¿no? Hoy ya por ahí es más común para nosotros también la tecnología, en ese momento no lo era tanto. Y el año pasado estuve de vuelta y bueno, está súper evolucionado el concepto. Pero nosotros lo aplicamos acá, en una fábrica de cajones, el concepto. Entonces, uno dice, no, a ver, no necesito llegar al extremo del trencito, sino que, como les digo, un rol de un abastecedor. Para eso necesitamos estudiar el proceso, estudiar el tiempo, estudiar las cantidades, diseñar el contenedor exacto donde yo voy a poner lo que se necesita en ese proceso a lo largo de, por ejemplo, una hora, porque también tenemos que ver los volúmenes que ocupa. Entonces, esta fábrica de cajones era la cantidad de tablitas que la persona consumía en una hora. Entonces, el abastecedor lo que hace era llevarle al puesto de trabajo lo que iba necesitando. Y acá también lo asociamos a Kanban, ¿no? O sea, digo, la tarjeta Kanban. Me va avisando la tarjeta Kanban cuándo estoy reponiendo. Dice, este puesto ya está necesitando. Entonces, ahí vamos reponiendo. Y esto lo podemos aplicar en todo tipo de empresas. Después va a ir evolucionando de acuerdo a la empresa vaya adoptando el concepto, ¿no? Creo que esto es lo importante. Como yo me apropio del concepto. Martín se sale de la vaina porque todo lo que estás diciendo provoca resonancia. Bueno, vamos a hacer una pausita. Una pausita. Reporte Asia. Vea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bueno, Laura, yo quiero ya, quiero aplicarlo ya. ¿Cómo hago? Para hacer la torta. No, justamente, uno tiene que capacitar al personal en cuáles son los beneficios de aplicar este tipo de herramientas, justamente. De convertir en nuestra planta productiva también en esto. Esto que Marcelo nos decía, separar lo que agrega valor de lo que no agrega valor. Lo que agrega valor la persona que está produciendo que realmente se quede produciendo y que tengamos ese rol de logística interna que nos suministra el proceso en el momento que necesitamos. Entonces, mostrando este beneficio de que no estamos saliendo e interrumpiendo todo el tiempo nuestra actividad, que hace también que perdamos tiempo, que el proceso no cumpla en tiempo y forma, que es lo que el cliente nos está buscando, ¿no? Que nuestro producto esté disponible, o sea, que el producto para el cliente esté disponible en el momento exacto. Entonces, hay que capacitar a la gente y mostrarle los beneficios, porque realmente la carga de trabajo disminuye para el personal. Entonces, el poder, el proceso, llevarlo a algo totalmente, heterogéneos, homogéneos, podría ser, o sea, algo estandarizado, el poder tenerlo en tiempo y forma, la gente va a cansarse menos, va a fluir mucho mejor este proceso. Entonces, capacitando, yo siempre digo, capaciten a la gente, muestren beneficios, midan, toman tiempos, muéstrenle con ejemplos cómo pueden llevar esto a la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que es la mejor manera de que la gente lo apropie el concepto. Tal cual, tal cual. Mirá, cuando vos le solucionás a la gente, le solucionás la vida a la gente, la verdad que después la gente quiere más, siempre. Pero bueno, hay que dar ese, hay que pasar una rompiente, ¿no es cierto? Totalmente. Así que bueno. Totalmente. Bueno. No sé si, o sea, nosotros con tanto Marcelo como yo hemos implementado, que por ahí en la ronda podemos comentarlo, lo hemos implementado en distintas empresas y cuando la gente nota el beneficio de que llega a su casa menos cansado, es como que dice, uy, esto sirve, esto no sirve, esto lo podemos implementar. Bueno, pasemos ahora a la mesa redonda porque venimos arrastrando preguntas del bloque anterior, pero tratemos estas cosas, ¿no? Estas cosas que todo el mundo nos quedamos con ganas de decir algo, con un disparador, ¿no? El sistema de producción en masa de Taylor y de Ford se enfocaba en el producto. El sistema japonés se enfoca en la satisfacción o el deleite del cliente. Para eso son necesarias dos grandes condiciones. Diseño adecuado del producto, hoy vimos ingeniería Kansai, y diseño adecuado del proceso, y hoy vimos un elemento de este diseño que es el Mizuzumashi. Les cuento de paso que el Mizuzumashi se llama así porque la arañita de agua, ustedes vieron cómo se mueve, flota, es como que se desliza y entonces esa capacidad de ir a todos los lugares donde hace falta con esa agilidad y esa rapidez y moviéndose encima en un medio acuático, es lo que, por eso le pusieron Mizuzumashi. Bueno, muy bien, con esto podés, Laura, podés avanzar vos con la idea que estabas planteando. No, no, justamente nosotros lo aplicamos acá en una fábrica de cajones, un ejemplo cultural donde arrancamos justamente, si la gente caminaba muchísimo, medimos justamente su caminata interna dentro de la planta, yendo y viniendo a buscar sus materiales, trayéndolos en la mano, o sea, si uno se lo imaginan en términos gráficos y ahora todo el tiempo acarreando con los brazos maderitas y pedacitos de madera, de cajitas para traer las grampas, para... Era ir y venir todo el tiempo, entonces nos dedicamos con el dueño un día a medir estas sillas y venidas y frenamos un poco el proceso, les explicamos que por ahí eso hacía que perdamos tiempo y no agreguemos valor, necesitábamos mejorar la productividad de la gente y separamos a una persona del proceso y lo dedicamos a la logística interna, que era una persona justamente que tenía mucho conocimiento en el proceso, porque eso también es un secreto, no podemos traer a alguien de afuera y decirle vos vas a ser abastecedor, sino que tienes que ser alguien que ya conozca del proceso. Medimos los contenedores cuántos entraban, cuántas maderitas entraban en un contenedor, cuántos laterales, cuántas fajitas, cuántos grampas usaban en una mañana, entonces ese abastecor lo que hacía era, tenían un papel escrito, digo, esto es la aplicabilidad a pequeñas empresas, ¿no? Uno se imagina el trencito de Toyota, pero yo digo, no, yo los estoy llevando a una cerradera en un papelito, bueno, a qué hora tenía que ir abasteciendo qué puesto y con qué. Y esto fue una evolución como fue en su momento en Toyota, esta también fue una evolución, si el contenedor era muy grande, muy pesado o muy chico y se consumía muy rápido, hubo que ir haciendo ajustes, pero bueno, fue la propia gente la que al servirle el método lo empezó a mejorar. Si se hacen tus primeros defensores, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mejoró la satisfacción del cliente interno también. Además, ahí tenés Cansei también. Además. Bueno, a mí me encanta porque son conceptos que yo se los digo siempre, el cliente proveedor interno es el primero que nosotros tenemos que dejar contentos y en Miss Sumashi una de las cuestiones claves que tiene es que mejora inclusive el flujo de información, ¿sí? de comunicación, porque yo sé qué quiere mi cliente interno, ¿sí? Y le pido a mi proveedor interno también lo que yo quiera. Bueno, seguimos en el próximo bloque. Sí, sí. Adelante. Perfecto. Reporte Asia. Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos adaptado por profesionales para usted. Bueno, a ver, yo acá también veo a alguien que se le quería decir urgentemente a ver, Martín. No, bueno, este, cuando estaban hablando recién ustedes, estaba de alguna manera repasando lo que dije al principio del programa, ¿no? Que diseño tiene varias vertientes y una de esas es el diseño de sistemas, ¿no? En definitiva, eso que están haciendo es un sistema, es una escalabilidad de un proceso de armar un cajón, pero después arman dos, después arman diez, después arman cien. Entonces, encontrar la manera de sistematizar esa operación es un diseño también, ¿no? No necesariamente es un producto siempre el diseño. La palabra diseño puede ser utilizada para este tipo de ejemplos también. Y, bueno, está muy bueno eso y, como les decía hace un rato, la satisfacción del cliente interno también es importante porque hacer un trabajo sacrificado que además de dinero me da esa satisfacción de que lo hago y que puedo aportar a que el proceso sea más limpio, tenga menos desperdicio porque hay menos traslados y, en definitiva, me canse menos y pueda disfrutar más cuando llego a mi casa con mis hijos. Eso también motiva a la persona que está en el proceso productivo, ¿no? Y, bueno, hace que pueda preferir tener ese empleo al lado de otro que le pueden pagar lo mismo. Eso también está muy bueno. Es fidelidad del empleado, ¿no? Hacia la empresa también. Sí, además la calidad del trabajo que hace va a ser otra, ¿no? Cuando le pone amor le pone ganas es otra cosa, ¿no? Es completamente diferente. Esa torta con ganas no es lo mismo que esa torta hecha sin ganas, ¿no? Es verdad. A ver, Marcelo. Bueno, yo quería también complementar con un caso que me tocó participar donde estábamos buscando lo que estábamos buscando era mejorar el plazo de entrega, ¿no? Originalmente estábamos buscando eso y nos dimos cuenta que teníamos que para mejorar el plazo de entrega teníamos que empezar a reducir los lotes de fabricación a generar un flujo más tenso. Pero cuando empezamos a hablar de reducir los lotes de fabricación lo primero que apareció es, bueno, pero si yo reduzco el lote a la mitad tengo que ir el doble de veces al depósito a buscar los materiales, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar bueno, pero esto va en contra de lo que queremos, digamos, queremos mantener o mejorar la productividad y al mismo tiempo mejorar el plazo de entrega. Cuestión que entre idas y vueltas y pruebas y testeos y digamos, justamente, como decía Laura, conversando con la gente y pensando qué solución se nos ocurría, apareció la idea de seguir yendo una vez sola por el lote, por el lote grande, digamos así, a buscar los materiales pero disponer los materiales en un contenedor, varios contenedores fueron al final, de modo tal de que el ordenador pudiera tomar esos contenedores que tenía en una ubicación cercana, disponerlos sobre la mes y rápidamente comenzar a fabricar y ahí sí, digamos, era más fácil, digamos, hacer cantidades más chicas. Así que esto se mezcla un poco con el concepto de SMED, de externalizar las operaciones y otro concepto más que también fuimos agregando avanzando con la implementación era este el método de los dos cajones o el Chubin Campan System porque finalmente, claro, cuando se terminaba el lote quien jugaba el rol de abastecer tenía que rápidamente reponer entonces generando otro juego más de contenedores bueno, se empezó a generar una logística digamos, finalmente ya en ese punto ya había una persona descargada de justamente de ir a buscarle los materiales de depósito de disponerlos en los contenedores de hacer todos los registros que eso necesitaba y bueno, este fue un poco el desarrollo que esto nos llevó digamos yo no tenía muy presente este rol del abastecedor que estaba en Toyota pero como que surgió digamos de la conversación con el área de la técnica y con el área de los operarios que trabajaban en esta así que esto de ir conociendo las herramientas y de poder integrarlas y asociarlas también es un concepto que me parece interesante desarrollar bueno de hecho una gran parte del sistema Toyota lo que es la logística interna surge de la observación del supermercado y los repositores de un supermercado así que nuevamente vamos a la cosa casera no a la cosa doméstica porque todo está basado en el sentido común Marcos ¿qué comentarios te despierta todo esto? bueno muy interesante esta charla entiendo que Kansai y Misuzumashi están de alguna manera íntimamente relacionados o vinculados porque todo habla de la mejora o de la eficiencia de un proceso en búsqueda de que el producto sea más eficiente pero quería hacer una pregunta si Misuzumashi está muy vinculado a lo que sería el departamento de compras de una empresa porque bueno hay que manejar el flujo de stocks hay que tener stocks a futuro hay que manejar a los proveedores las calidades ¿hay un trabajo específicamente con el departamento de compras o excede a ese departamento este método? no sé si querés contestar vos Marcelo contesto ¿no? voy en realidad está relacionado justamente porque a veces para generar esa previsibilidad dentro de los procesos necesitas estar relacionados con compras pero excede compras porque como estamos hablando de la logística interna muchas veces la materia prima está comprada y lo que en realidad necesitamos es que determinados procesos entreguen su producto o sea su salida a tiempo a otros ¿pero puede ser un problema del método que no haya stock y ustedes se involucran también en eso es decir en la manera en la que se compra? sí, sí puede impactar tranquilamente sí, sí de hecho básicamente porque justamente en el sistema en el sistema Lino Toyota lo que tiene que ocurrir es que todo está conectado a lo que es una estructura de ventas vos tenés vos vendés tales productos y tal cantidad de estos productos entonces vos tenés que ya definir tu política de compras totalmente en función de de esa de esa venta y tu capacidad de almacenamiento tu capacidad de reponer en fin totalmente si vos no tenés vinculado porque las funciones son distintas es igual que el que compra en el supermercado es uno y el repositor es otro pero las dos cosas están vinculadas pero el repositor que va físicamente a poner las cosas en los estantes en las góndolas es otro otra persona no sé si van por canales distintos porque justamente compras están haciendo un pronóstico ¿no? que va de la mano lo que vamos a tratar es disminuir stock en proceso o de inventario en proceso sobre todo en este caso que puede ser que en el almacén o sea en el en el si en el almacén de stock tengamos la pieza aparte pero puede ser que si el asesor en tiempo y forma no lo suministró el proceso se pare o demore porque tienen que ir a buscarlo al almacén no sé si es claro si es lo que decías de ir a comprar los huevos porque te acordaste que no tenías te tenés que dejar todo allí vas al supermercado a comprar los huevos volvés bueno tu cliente esperando los chicos ponele esperando la torta y se te complicó ¿no? si, si tengo tres así que imagínate ah bueno gritando los tres juntos torta torta y bueno ahí tenés unos flores de clientes y acá siempre recordándone que en japonés cliente es Okiakusama que es el el honorable señor invitado ir a Yemase ir a Yemase así que bueno alguna otra cosa ah Marcos yo a lo que un comentario respecto de lo que es la competitividad del producto argentino en Asia ¿cómo la ves? como colaboración para poder lograr esto estas dos grandes herramientas yo particularmente veo que tiene mucha viabilidad aplicar todo esto para mejorar justamente la entrada del producto argentino en Asia de alguna manera si vemos los estándares de calidad de Japón por ejemplo bueno Argentina está un poco por afuera de eso está más involucrada en vender commodities que en conocer al cliente ¿no? tenés 20 segundos así que nada creo que es muy muy valioso para para poder entender mejor la filosofía de Asia enfocarse en el cliente y en la en la efectividad del proceso espectacular siempre es esto conocimiento y capacidad bueno lamentablemente el tiempo es recontra tirano muchas gracias flor de programa realmente se han lucido gracias y nos tendremos que ver la próxima semana en Clave Japón Clave Japón con la conducción de Pepe Cocubu nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura la política es cultura porque todo es cultura y porque somos radio Radio Cultura fmradiocultura.com.ar Radio Cultura